Bien, pues llegamos a uno de los aspectos más esenciales cuales son las técnicas y habilidades del mediador ahora que se inicia ya el proceso de mediación. En ese sentido la ley da pocas pistas, nos dice en primer lugar que las sesiones deben ser las mínimas posibles para alcanzar el acuerdo evidentemente y se concentrarán además en el mínimo número de sesiones pero que se pueden desarrollar una serie de actuaciones como veis en el artículo 21 que puede ser unas sesiones conjuntas pero también unas sesiones individuales. Lo normal sería empezar con una sesión conjunta donde las partes puedan exponer cada una sus problemas porque eso permite a la contraparte hacer oído de la situación de partida pero respetando esa debida separación de tiempos y a partir de ahí y en todo momento el mediador tendrá la posibilidad de realizar sesiones separadas o caucus. En esas sesiones separadas el mediador tratará de explorar realmente los intereses ocultos, aquellos que las partes a veces no se atreven a expresar, quizá como una postura negocial, quizá como una postura de reserva pero que realmente les preocupa y que el mediador debe de conocer para tratar de llevar al acuerdo de mediación. Lo que es importante es primero que estén convocadas con la debida antelección ya sean sesiones conjuntas o individuales y sobre todo lo que nos dice el punto tercero del artículo 21 que si convoco una sesión individual también tengo que informar a la contraparte al menor de que voy a celebrar esa sesión individual. Lo normal será dar sesiones individuales a cada una de las partes para que puedan expresar lo que tengan por conveniente y luego según se autoricen o por la parte que ha sido objeto de un caucus se podrá o no dar traslado de la información pero eso forma parte ya de el proceso de confidencialidad y por tanto si una parte facilita una información al mediador pero quiere que no lo haga transmisible de la otra parte quedará en todo caso en el pozo del mediador que deberá de manejarlo con la suficiente habilidad porque ya llegamos a esa idea de proceso estructurado que era ese proceso de naturaleza psicológica del que hablaba la directiva comunitaria y que se da en la mediación. Os puedo decir que no hay unas reglas escritas es decir que el proceso a veces al igual que ocurría con la fase inicial se solapa en lo que son sus fases pero sí que podemos identificar una serie de fases que nos van a permitir alcanzar un acuerdo teniendo en cuenta que el éxito de la mediación va a consistir en saber plasmar en el acuerdo de mediación los intereses contrapuestos de cada una de las partes. Por eso un mismo conflicto en mediación siempre nos va a dar lugar a soluciones diferentes y la búsqueda del mediador va a consistir en conocer los intereses de la parte y saberlos conciliar. En ese sentido bueno pues nosotros manejamos la famosa paradoja de la manzana del limón pero bueno yo la voy a hacer con el limón y es que quedaba un único limón fijaros en casa y dos hijas las dos hijas discutían frente a su madre por el único limón que quedaba. Bueno fijaros la madre viendo esa discusión lo que cogió es el limón y lo partió por la mitad observando que una de ellas cogía el limón y lo escurría en una máquina exprimidora de zumo y tiraba la cuerfa a la basura mientras que otra cogía la corteza y hacía una ralladura con ese limón porque lo quería para un pastel. Fijaros el proceso de mediación consiste en saber casar los intereses que hay detrás del conflicto para qué querían el limón una lo quería para zumo porque estaba constipado y quería mejorar un poquito de salud y la otra lo quería para sus actividades culinarias. Bueno hubiera sido posible y ese es el fin de la mediación aprovechar las potencialidades de un diálogo y un proceso estructurado para traer ahí los intereses y conciliarlos por eso os digo que un conflicto de mediación nunca dará lugar a la misma solución pensemos en algún caso que ha ido a la justicia por ejemplo el de opositor a estudios de notaría o de registro que tiene un temario muy complicado y que necesita silencio pero que tiene un vecino que también está opositando en este caso al conservatorio superior de música en un instrumento como puede ser la trompeta. Bueno y entonces claro esto es muy molesto la habilidad del mediador va a consistir en saber conciliar esos intereses e insisto nunca tendremos una misma solución pero si fuera la vía judicial únicamente podría ganar uno de ellos o el vecino opositor o el vecino trompetista. La justicia buscaría mecanismos para dar la razón a uno u otro en función del deber de tolerar decibelios y de la tranquilidad del mismo y así ha sido pero el mediador debe de buscar un conflicto que sea capaz de conciliar los intereses ocultos de las partes como preguntando, valuceando, viendo su interés que aquí es común ambos quieren y necesitan esa posición para trabajar y tienen que conciliar su vida vecinal como pues bueno buscando los espacios donde el opositor por ejemplo a registros notarías no va a estar en casa porque tiene que ir a cantar el tema o a descansar y en ese sentido pues con la habilidad del mediador se puede aprovechar esos momentos y el trompetista puede para que haga un ensayo un poquito más extenso o intenso pero eso ya insisto depende de la intensidad y de la habilidad del mediador. El proceso estructurado insisto tiene unas fases marcadas pero a veces se entremezclan lo ideal es que la primera fase sea de exposición ordenada de las posiciones en conflicto. Cada parte debe de exponer con detalle sabiendo que tendrá todo el tiempo del mundo para exponerla su posición, su postura y en ese sentido el mediador lo que tiene que hacer es una suerte de paráfrasis sobre todo para entender el conflicto para que también la contraparte pueda entender el conflicto e indagar en cómo se siente la persona que tiene este problema. Posteriormente habrá una fase de empatización donde haremos o el mediador hará participa la contraparte de la posición de su contraparte en el sentido de que le tiene que hacer comprender al estudiante por ejemplo de trompeta que tan importante como es la trompeta para él es para su vecino el acceso a la función pública a través de la posición de registro a la posición notaria y a la inversa es decir saber casar los intereses con fórmulas como qué pensarías tú si o cómo te sentirías tú si se hiciese y es el pensar sentir hacer decir en fórmulas que permiten eso la empatización combinando lo que dirías tú si fulanito pensase qué harías tú si sotanito se sintiese y aquí bueno cada conflicto nos permitirá la utilización de estas fases de empatización y sobre todo lo importante es identificar los intereses contrapuestos y saberlos compatibilizar buscar los intereses comunes los intereses divergentes ver las zonas que tienen en común y las posibilidades de de llegar a una solución y cómo es posible que el acuerdo sea de las partes si no tiene que intervenir el mediador o si el mediador no puede proponer solución pues con la fase de propuesta de soluciones pero fijaros es muy importante que esa fase de propuesta de soluciones la hagan las partes el mediador no tiene que imponer ni tan siquiera proponer soluciones y que la hagan en esta fase sobre todo cuando cada una de ellas ha podido exponer su posición con tranquilidad cuando ha podido comprender la posición de la contraparte cuando se ha podido empatizar y cuando ahora está en disposición de proponer una solución que no es sólo la suya es la suya integrando los intereses de la contraparte y en ese sentido las partes tienen que ser también protagonistas en la búsqueda de soluciones aunque el mediador las vislumbre debe de dejar esa iniciativa a las partes porque está demostrado que en la medida en que esos intereses se reflejen en el acuerdo final el cumplimiento será satisfactorio incluso ya insisto el grado de cumplimiento voluntario de un acuerdo de mediación es realmente muy elevado simplemente porque la parte lo tiene como suyo y porque en el fondo el proceso de mediación utiliza técnicas de negociación y consigue conciliar un interés de partes y es que ambas puedan ganar algo que se acuden a juicio normalmente no ocurre porque en un proceso o bien se le da la razón a uno negándosela al otro uno gana y otro pierde o por tanto uno pierde y otro gana o a veces se encuentran con justicias salomónicas como la partición del limón donde todos pierden un poco o no consiguen optimizar el resultado la mediación lo que quiere es optimizar el resultado permitiendo a las partes que lleguen a un acuerdo que es suyo y que sean capaces de proponer y de cumplir un buen ritmo y 0 e te 2 3 4 3 2 6